Hola amigos de Amor por el Volleyball, hoy estamos de nuevo con un gran amigo del Volleyball, un chileno que ha destacado por muchos años en el Volleyball Nacional, tanto en gimnasio como especialmente en la playa. Él es como un señor de la playa, alguien que siempre ha estado en las duplas, en el Volleyball de 6 en la playa, es un referente para muchos que lo vimos jugar, que pudimos jugar en contra o con él en un Volleyball de duplas, especialmente en un maestrcillo, donde hubiera una cancha de Volleyball en playa. Me refiero al Gustavo Polo Polier, que está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás Polo? Mucho gusto. Muchas gracias, muy bien Alfredo, aquí disfrutando la cuarentena. Nos queda poquito ahora, parece que la van a liberar un poco, pero ha sido un año bien particular. Gracias Alfredo. Así es. Mira Polo, un poco, quería conversar contigo, por así un poco toda tu historia en el Volleyball, y que partieramos un poco por el principio, que nos cuentes dónde partiste jugando, por qué justamente el Volleyball, quiénes fueron tus primeros entrenadores, que nos cuentes un poco de tus comienzos en el deporte. Bueno, hay que remontarse a algunos años atrás. Un poquito. Bueno, yo partí, cumplí recién hace muy poquito 66 años, ya tengo harta historia, y partí jugando, bueno, como casi todo lo que nos gustó el deporte, desde muy temprano en el colegio. Ahora, el inicio en realidad mío fue a través de mi baldeario de toda la vida, que es Maitelcillo. Ahí partí, aprendí a jugar con amigos de la playa, en ese tiempo no teníamos ni red de voleo, poníamos una red de tenis, me acuerdo, súper pesada. Marcábamos la cancha con guiro de la playa, y por ahí partimos jugando los veranos, básicamente enero, febrero, y iniciamos un trabajo, hay un grupo de gente muy joven, había un grupo mayor a nosotros, que eran buenos voleibolistas, me acuerdo de algunos, que eran mis referentes, digamos. Y a los 15 años más o menos formamos un equipo de lolos que logramos destronar a los viejos de Maitelcillo. Y por ahí partió un poco el interés, y finalmente en Santiago, un amigo me invitó a presentarnos a la Católica, que fue mi club de toda la vida, todavía jugué en Católica. Y ahí partimos, bueno, lamentablemente a mis amigos lo dejaron fuera, pero entramos al club, y ahí tuve como primeros entrenadores a Nacho Ramírez, que entiendo que todavía está vivo el Nacho. Y posteriormente a los entrenadores ahí superiores de Católica, Alfredo Aceituno, el Toño Corral. Y en Católica ahí hice una carrera bien larga, bien bonita, con el voleibol indoor. Ahora, si hubiera existido el voleibol de playa en esa época, a pesar de que se jugaba el voleibol de playa, pero de seis. La jugaba, claro, se jugaba era distinto, eran de seis. Yo me acuerdo, cancha, los campeonatos en Maitelcillo, en todos lados, en Ventana, me acuerdo Quintero, las cruces, que eran de seis, la dupla uno llegaba a Chile. Así es, eran campeonatos muy bonitos, sobre todo en Ventana, que es donde hubo una generación ahí con Kiko Sánchez, Toño Corral, bueno, y todos los jugadores brillantes de Santiago, los Guisantes, eran grandes campeonatos de playa. Después terminamos jugando grandes campeonatos también en Ritoque, en la playa de los enamorados de Quintero, campeonatos preciosos, además con una geografía increíble. Y bueno, esa época de playa era muy bonita y muy competitiva, realmente era bonita. Oye, y bueno, tu experiencia indoor, tú también tuviste en la selección nacional, fuiste capitán y jugaste un par de sudamericanos. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia tuya en la selección. Bueno, mira, yo partí indoor jugando a nivel escolar. A los 15 años jugaba un campeonato escolar en San Bernardo, y el Colegio León Prado era el que representaba a Santiago. Me invitó de galleta y campeonamos ese campeonato. Me acuerdo, nos ganamos el premio mejor jugador con la Silvia Ormazábal, que era una jugadora del Manuel de Sala, muy bonita. Y bueno, ahí partió un poco el trabajo en Indobar. Posteriormente, a los 17 años, ya entré a mi primera selección adulta. Partí con un Panamericano en Cali, que era el más jovencito ahí en el Panamericano de Colombia. Y teníamos, había un muy buen nivel. Ahí veníamos heredados, digamos, de una década muy buena del voleo chileno, la década del 60, que fue brillante en términos de resultados. La década de Grisanti, de tu viejo también, que estaba ahí, era un protagonista, tu papá. El Kiko Sánchez, los Grisanti, el Teo Yameti. Bueno, y una gran generación de otros más antiguos, que lograron incluso un segundo lugar en un sudamericano, en el comienzo de la década del 60. Después estuvieron entre los tres, cuatro primeros en un Panamericano, en Sao Paulo. Y a fines del 60, yo partí motivándome también con un campeonato mundial que hubo en Chile, que fue una sede de un campeonato que se hizo en Uruguay. Y fueron las primeras experiencias presenciales ahí con el voleibol indoor. Me acuerdo abrío el Estadio Chile, que se inauguró con ese campeonato. Tu viejo era entrenador de la selección, que en ese tiempo, bueno, estaban ahí en su cumbre, digamos, los Grisanti, la generación antigua. Y hubo un campeonato muy bonito porque vinieron rusos, checos, cubanos, que en la primera etapa, por supuesto, Chile no tuvo nada que hacer. Pero después vino la rueda con suelo, vinieron mexicanos, Túnez, Venezuela, y partidos memorables. Me acuerdo, ahí me cautivó la verdad el pueblo, creo que me cautivó con ese torneo. Y bueno, de ahí partí, como te digo, durante la década del 70, participé en varios sudamericanos, en Argentina, en Asunción, en Bucaramanga, en Colombia. Hicimos muchas giras por Brasil, México, y no tuvimos grandes resultados. Y esa década, yo creo que la década del Flacumaña, Jorge Evia se incorporó un poco al final. Estuvimos un voleibol, yo creo que la única gracia fue que estuvimos siempre a la par con Argentina. En Argentina le ganamos muchas veces. Incluso hubo torneos sudamericanos juveniles, por ejemplo, en Río Janeiro, en el año 71, 72, perdón. Y estábamos a un nivel muy parejo con Argentina, hasta que despegó Argentina después del mundial que organizaron el año 82, donde formaron una generación que nunca más la pillamos, una generación brillante de voleibolistas argentinos. Pero después de eso, ya en la década del 80, prácticamente, casi abandoné el voleibol indoor. Y incursionamos en el voleibol de playa, ya cuando empezó a nacer acá en Chile, más o menos pasado, en el 85, 86, estaba jugando algo. Y el primer torneo nacional se hizo en el año 87. Exacto. Y ahí fue una experiencia muy simpática porque me encontré con el guatón con tu hermano, el maitensillo. Perdona, quiero contarle un poco a la gente que ve el canal, ve los sitios de Amor por el Voleibol, que en Chile en esa época estaba recién como entrando el voleibol duplas. Había un par de experimentos, como dice Polo, el este nacional, otros campeonatos. Y Gustavo tuvo como dupla a un personaje muy especial, que era mi hermano, que es mi hermano. Pero Gustavo, ¿qué tenías tú en esa época? ¿Tenías más de 30 o...? Sí, tenía... Fue el año 87, tenía 33. Claro. Y mi hermano tenía 15 años. Y además era chiquitito, era chiquitito. Entonces era una dupla, viste, fuera muy rara. Un señor adulto muy alto y un niño chiquitito. Entonces todo el mundo pensaba, hasta les ganamos. Pero no les ganaban. Y ustedes creo que fueron campeones, o campeones, o vicecampeones nacionales. Porque jugaban de un estilo muy bonito. Mi hermano lo seguía muy bien. Obviamente le sacaban todo a él. Te levantaba primera y tú pegabas, pegabas ahí, metías todas las pelotas. Entonces era una dupla muy especial. Sí, así es. Bueno, la verdad es que la hazaña del Guatón fue increíble. El Guatón no cumplía todavía 15 años. Claro. Ese torneo, que fue el primero que se hizo en Chile, premiaba a los ganadores con un mundial que se iban al día siguiente a Ipanema a jugar un mundial. Bueno, y con el Guatón, efectivamente, empezamos a ganar. Ganamos la zona norte, llegamos a Reñaca, empezamos a ganar. Le ganamos a todas las duplas y llegamos a la final con los hermanos Grimal, no con los primos. Con el Richie y con el Jojo. El Kika y el Jojo. Perdón, el Kika y con el Jojo, sí. Sí. El Kika era un gran jugador. El Jojo estaba muy jovencito, pero todo el talento que siempre tuvo. Bueno, y como te contaba, llegamos con el Guatón superando varias duplas de gran categoría. Llegamos a la final, que fue un acontecimiento, el primer campeonato nacional, filmado por televisión, en directo, contra los hermanos Grimal, contra el Kika y el Jojo Grimal. Y bueno, ganamos el primer set, 12-9, y el segundo set partimos 4-0 arriba. Estábamos dando la sorpresa, pero finalmente remontaron ellos, empataron a uno, y nos ganaron el último set bastante apretado, pero digamos fue un torneo muy icónico para nosotros. Y un despegue del Guatón que se convirtió en un crack ahí en los 14 años, como te digo, no cumplía 15 todavía. ¿Y por qué se te ocurrió el Jojo con mi hermano? ¿Cuál fue la idea? Sí, yo creo que es como una, te diría, una manía mía con respecto a mis duplas, que yo creo que siempre me ha acompañado, que las mejores duplas con las cuales he tenido resultados son aquellas que son armadores, buenos receptores, que son capaces de levantar de primera, y de hecho tal vez eso lo adquirí con el voleón cuando empecé a enseñarle a mis hijos, que los tiraba para adelante en la red y jugaba solo yo recibiendo y atacando. Bueno, yo empecé a acostumbrarme con esa modalidad, nunca me acostumbré con una pareja, por ejemplo, de mucha calidad en el ataque, porque siempre, hasta el día de hoy, digamos, sigo jugando con jugadores que tienen ese perfil. Y el Guatón era, pero genial, porque es una técnica, un talento extraordinario para levantar de primera, y logramos así grandes resultados. Después ya me abandonó por viejo, como me pasó con toda la dupla, toda la dupla me han dejado por viejo, pero todavía seguimos ahí haciéndole empeño. Y jugamos sudamericanos con el Guatón, después jugué dos o tres sudamericanos en la década del 80, a fines de la década del 80, y después dejé un poquito el voleón de lado, hasta que mi gran amigo Raúl Pizarro, ahí a fines del año 90, 98, me invitó nuevamente a volver a la arena. Oye, y todo ese tiempo de dupla, de playa, obviamente, como te contaba, para nosotros que jugábamos en contra, o que vivíamos los partidos, verte jugar era muy especial, porque de partida la dupla con mi hermano era muy rara, visualmente era muy rara, pero ya jugando en cancha era impresionante ver lo bien que jugaban, y como contabas tú, tú ramachabas de primera, bloqueabas, y de Andrés atrás defendía todo. Pero un poco también te tocó vivir ese comienzo en Chile de las duplas, que se metió muy fuerte, y han salido duplas, bueno, hoy día los Primo Grimal, que son una dupla espectacular a nivel mundial. Así es. También en esa época estaba, como decías tú, el hermano Grimal, el Vika y el Jojo, también estuvo Forpal con el Paul Heilig, después el Alan Yarrick con el Rodrigo Pablo, o sea, hubo muchas, muy buenas duplas, que partieron quizás con ese campeonato que jugaste tú con el guatón, y que fue como motivando a mucha gente a jugar, también hubo un campeonato, me acuerdo, en el estadio Jogurlá, hoy día el estadio Croata, en el barco, o sea, como que agarró mucho vuelo, y tú fuiste también parte de eso, y bueno, lo sigues siendo, pero has estado muy involucrado con el tema de las duplas, que es un poco tu pasión en toda la vida. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia de vida con respecto al vóleybol, especialmente el vóleybol de playa. Sí. Mira, yo creo que, a ver, yo creo que en mi vida he tenido dos grandes pasiones, que han sido el vóleybol de playa, y algo bastante divergente, que es la filosofía, que es un tema que me apasiona también. Y sin embargo, bueno, la vida me llevó por un camino un poquito distinto, yo estudié ingeniería en la católica, que en realidad no tenía mucho que ver con una vocación, sino que más bien con una tendencia social, si tú quieres, o familiar. Pero en términos de vocación, yo creo que hubiera estudiado vocación física, hubiera sido para mí lo ideal. Y de hecho me costó un poco las veces que incursioné en el tema de vóleybol de playa como entrenador. De hecho, el año 2010 la federación me envió a México un curso con el gran Flaco Maña, que era, en ese tiempo ya era un gran técnico y un gran formador de técnico. Y fue un agrado estar con él allá. Pero de alguna forma el hecho de no tener la profesión de educación física me costó un poco. Eso me creaba cierta distancia, digamos, con el mundo del vóleybol en la parte técnica. Pero sin embargo, llegué a jugar, es decir, a ser técnico, yo creo que fue el primer técnico chileno con los primos Grimal. Fuimos con ellos a un sudamericano de Juegos de Arena en Montevideo. Y fuimos ahí con el Chami y Reca Barren, con los primos Grimal y con las chicas también. Perfecto. Con la chica Burgos, con la Carolina Piña, la Fran Riva. Bueno, fue una experiencia interesante y de ahí prácticamente me dediqué a pasarlo bien con el vóleybol. Me dediqué a entrenar en forma recreativa con un grupo de gente maravillosa que conocí. Hasta el día de hoy seguimos siendo grandes amigos. Gente de Maitencillo, gente que se incorporó acá a Santiago. Y el vóleybol de playa en realidad, como te digo, ha sido una pasión que no voy a dejar hasta que pueda seguir poniendo los pies en la arena. Tuve participación, como te digo, a fines del 80 y después al volver, incluso jugué dos sudamericanos más a los 54 y 55 años, que yo creo que fue una hazaña haber logrado puestos ahí. Las parejas jóvenes que habían ahí, las duplas, me odiaban porque llegaba ahí con el Negro Órdenes o con el Miki o con Breno Montesino. Y le ganábamos a todos los cabros más jóvenes. Así es que, bueno, fue una gran hazaña. Después logramos ganarle el año 2008 con mi hijo, con Benjamín. Le ganamos a los primos Grimal, que eran número uno en ese momento en Chile. O sea, tuvimos logros bien atractivos. Y bueno, finalmente nunca abandoné el vóley playa hasta el día de hoy. He seguido jugando. Mis hijos también han seguido incursionando. Y gracias a Dios he tenido la suerte de poder seguir, como te digo, participando en esto y gratificándome con este deporte tan bonito. En esta última etapa he podido también participar en torneos máster, que es un tema que aquí no se conoce, pero a nivel europeo es un tema tremendamente atractivo. Y en el año 2017 participamos con un amigo chileno que vive en Australia, con Marcos Molina. Fuimos a una Olimpíada máster, que en Europa es muy interesante y se juega hace 40 años. Y logramos con Marcos escalar, escalar y llegamos a la final de la categoría más 60. Y logramos la medalla de plata, digamos, con mucha cercanía de haber ganado. Porque a la dupla que nos ganó un italiano y un ruso, le habíamos ganado en la rueda inicial. Y lamentablemente perdimos 2-1 en la final. Yo tuve una lesión ahí con una mano que se me hizo un tajo en un accidente que tuve de doméstico. Bueno, pero fue algo muy gratificante y de hecho yo creo que fue el mayor logro que he tenido en términos de resultados. Es una medalla, si bien es cierto máster, pero es una medalla olímpica. O sea, fue algo, le ganamos a duplas notables ahí. Bueno, el deporte senior o el deporte máster, yo claro, uno cumple cierta edad, yo cuando cumplí 30 años descubrí que existía el bolívar senior. Porque antes uno los veía, a los papás, a los tíos, a los abuelos jugar. Pero ya estar metido en esa categoría es re especial. Porque según mi punto de vista, mezcla lo competitivo, pero también la alegría de jugar ya sin tanta presión. Uno es más joven, está presionado de ganar. Que ya ha pasado cierta edad, como que tú disfrutas mucho más el deporte. Y también, como dices tú, es muy cierto. Como que afuera le dan mucha importancia a la categoría máster. Pero quizás, no sé, ¿a qué se debe? Quizás porque en Chile somos menos, las categorías están más definidas. De, no sé, 35, 40, 45, hay etapas que, si tú tienes 45, no puedes jugar más arriba o más abajo. Aquí se da que, a mí me tocó jugar un máster contra ti. Yo he tenido 30, tú he tenido, no sé, más de 40. Entonces, hay mucha diferencia de edad y pasado los 30, pasado los 40, es muy marcado cuando uno tiene 5 años más. Entonces, es complejo. Pero lo que dices tú es muy cierto. Quizás habría que darle más importancia, no sé, al voleibol de senior. Porque somos muchos los que nos gusta seguir jugando. Pese a las lesiones, qué sé yo, a los tiempos, el trabajo, la familia. Porque finalmente, como dices tú, es una pasión. Y yo siempre te veo a ti jugar, subir las fotos en Facebook, en Instagram, con Germán Mena, con todo ese grupo de locos que siguen jugando en la playa, en, no sé, en Mastecillo, ahí en, ¿cómo se llama? En Huaraquero, que hacen sus campeonatos. Entonces, es muy, muy bonito verlo. Porque, en el fondo, lo que dices tú es muy cierto. La pasión del voleibol, por lo menos lo que yo sé, nunca se va. Se van quizás los músculos, se van las articulaciones. Sí, pero nacen otras cosas. Sí, pero poder jugar, como dices tú, disfrutarlo es muy, muy potente. La verdad es que es un regalo de la vida cuando puedes prolongar un poco la participación en algo que te apasiona. Y uno va descubriendo siempre cosas nuevas. Yo te digo, los golpes nuevos. Me acuerdo, tu hermano cuando hacía la marcha esa con los dedos así, era una cuestión que nadie la podía concebir. Pero después salió el pico-pato. Pico-pato, exacto. Aquí lo empezamos a practicar. Sí. El poqui, que lo llaman afuera. Y uno se va especializando con cosas que tienen que ver más bien con el, digamos, con la destreza que con el físico, porque vas cambiando un poco. Claro. Pero como tú decías, el deporte máster en el mundo es una cosa increíble, sobre todo en el primer mundo, digamos. Sí. En esa Olimpíada que fuimos en Nueva Zelanda, había 28.000 deportistas. Increíble. Y el evento de mayor, digamos, cantidad de deportistas que se realizaba en el mundo. Y todavía, en este año, se iba a hacer la Olimpíada normal. Y el próximo, corresponde al año 2021, la Olimpíada máster también en Japón. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esta pandemia. No sé qué irá a pasar. Pero el mundo máster en términos deportivos en Europa es una cosa maravillosa. Y acá en Chile vamos a avanzar un poco. Yo creo, yo tuve un poco la suerte con esta pasión de ir incentivando el voleibol dupla mixto. Hicimos torneos a Maitecillo, que iría a estar incorporado en casi todos los torneos. Fantástico. Y ahora con Germán, principalmente trabajando con Germán Mena en el voleibol máster, que también se ha ido potenciando. Así que ha sido muy satisfactorio ver cómo avanza eso también. Es muy bonito. También, bueno, el voleibol dupla, como todo el voleibol, también ha sufrido muchos cambios en reglamento. Yo me acuerdo, a lo mejor corrígeme, pero cuando llegó a Chile la dupla, existían reglas distintas al voleibol indoor. Por ejemplo, el recibir solamente de abajo, sin dedo, que no se podía colocar, que solamente era remache. Y ahí se aprendió, como dices tú, al pico de pato, como pegarle más suave. Había un montón de reglas que han ido cambiando. ¿Cómo has visto tú esa evolución en el voleibol dupla? Así es. Bueno, yo creo que ha sufrido evolución, tal vez, en forma similar al voleibol indoor, que también ha tenido cambios reglamentarios. Yo pasé en la etapa desde que el punto valía solo con el saque. El saque tocando la red era mala, después se podía tocar la red. Hubo un tiempo que se podía sacar con remache, después se permitía bloquear. Bueno, en el voleibol dupla ha habido varios cambios. Yo me acuerdo, por ejemplo, el campeonato que jugábamos con Andrés, el 87, el primer campeonato en Chile. Tú podías casi hacer de todo, digamos. Podías golpear con golpe de dedo, pasarla. El guatón en eso, que era muy hábil, era un arma que tenía, que ocupaba muy bien. Y posteriormente, en ese tiempo, al comienzo, era casi impracticable bloquear. Porque tú tenías el concepto de que bloquear la cancha era de 9x9, o sea, era más grande que ahora. Entonces, bloquear era como entregar la cancha al rival. De a poco se fue incorporando el bloqueo, que pasó a ser esencial. Hoy día, tú ves que el voleibol dupla, el bloqueo, es absolutamente casi el fundamento más importante para el efecto de lograr resultados. Bueno, después, el tema de los golpes. Los brasileros han sido, digamos, principalmente los pioneros en todas las cosas nuevas que se han ido incorporando. Ellos siempre han tenido más habilidad, por ejemplo, que los europeos, que los gringos. De hecho, la reducción de la cancha de óleo en el playa se debió a la presión que hicieron los gringos para reducir las habilidades de los brasileros. Y poder ellos potenciar la parte física, que era lo que más tenían. Y así lograron bajar de 9 a 8 metros la cancha de óleo en el playa. Bueno, y sin embargo, el pico pato salió como un fundamento interesantísimo para poder colocar. Porque nunca se ha permitido colocar con la mano abierta. Exacto, claro. Fija, entonces, el saque remache es un tema también interesante. Sobre todo cuando juegas con viento, con sol. Sí. Aquí en Chile hemos tenido grandes exponentes, el pato Aguirre, con el... ¿Cómo se llamaba? Klaus Scherf. Klaus. Fueron los primeros chilenos que le ganaron a una dupla brasilera con saque ramache. Exacto. En Uruguay, tengo entendido ahí. En fin, el saque viaje a la estrella que inventó Bernal Rahman, un saque arriba, alto. Que también son cosas... La playa tiene cosas. Lo menos hacía. También lo hacía a veces. También lo uso a veces cuando hay viento a favor. El saque viaje a la estrella es muy bueno porque el balón se mueve bastante impreciso. Y cuando hay viento en contra, sacar con saque violento. En fin, hay toda una cantidad de mañas ahí. Es un deporte, la verdad, maravilloso. Y también me ha permitido incluso hoy día tener mi pareja, que es una volebolista argentina, que he podido encontrar gracias al deporte también, porque es una cosa que te empieza a abarcar en todas tus áreas de la vida. Entonces, son muchas las satisfacciones que hay. Bueno, y el vole y playa, en particular, yo creo que ha tenido un desarrollo fundamental esta última década. El trabajo que han hecho los primos ha sido un trabajo notable. En realidad, lamentablemente, no es una cosa masiva. Yo creo que no es producto de un trabajo de planificación correcto, sino que más bien de un esfuerzo familiar. Pero es muy importante, obviamente, el resultado que han tenido. Y es algo que potilla, por supuesto, a muchas generaciones. Nosotros jugamos con mis hijos mucho acá en el Parque Araucano. En una cancha de arena que está ahí puesta, la puso la vina ahí para que se entretengan los cabros. Y es increíble la cantidad de gente que va y juega, y que juega bien hoy día al volebol playa. Y te preguntan, y les interesa aprender. O sea, es un deporte que he aprendido mucho. Gracias al trabajo de los primos, digamos, y al volebol indoor, que también ha sido importante en estos últimos tiempos. Sí, sí. La mucha alegría, por ejemplo, la gente que tenía la suerte de ir a Brasil o a Río, ven las cientos de canchas en la playa. Y yo me acuerdo, cuando era joven también, que en general en las playas chilenas había siempre una cancha de volebol. En el Quisco, en Maitencillo, incluso en Reñaca. Al fondo había una cancha que le llevaba un señor llamado, que le decía Nimi. Y él le llevaba a la rey, armaba la cancha. En cambio, hoy día no, lamentablemente hay otros deportes que están de moda. Pero siempre era como, para mí, como básico ver una playa con una cancha de volebol. Es como fundamental. Una playa sin cancha, sin una malla, es como raro. Y como dices tú, quizás, bueno, en China hay mucha gente que ama el volebol. Y los primos Grimal son una motivación por los logros y por lo que están haciendo. Más como juegan también las duplas de mujeres. Yo también siento que la Melissa Umaña, a pesar de que es canadiense también, uno la siente como chilena. Y no hay campeonatos afuera. Pero el volebol de playa es un deporte muy lindo. Y muy difícil. Pero hemos tenido a tremendos representantes y tenemos. Un poco, cuéntame tu mirada de futuro. ¿Cómo ves tú un poco el volebol en Chile, especialmente en la playa, dupla o post-pandemia? ¿Cuál es un poco tu mirada, tratando de hacer un poco de batir sinio? No sé. Sí. Mira, yo pienso que el volebol playa ha crecido en forma importante en el último tiempo. Como te mencionaba, la performance de los primos a nivel internacional, de la selección indoor en los Panamericanos, en los últimos tiempos, yo creo que ha motivado a un deporte que por lo demás siempre ha sido muy popular. El volebol siempre ha sido como el deporte masivo más importante después del fútbol en Chile. Sin embargo, nuestra cultura deportiva todavía no es suficientemente fuerte para propiciar mejores desempeños en términos de tener grandes semilleros de deportistas. Pero creo que estamos cambiando en eso. Hoy día, en general, la cultura deportiva chilena ha crecido. Hay una necesidad de practicar deporte y una conciencia de lo importante que es para el complemento de formación de un ser humano, para tu salud, para un país. Tenemos un ministerio del deporte que ya por lo menos le da cierta preocupación y connotación. Antes los presidentes no tenían ni... Lo único que sabían de deporte era que los calcetines de gimnasia cuando hacían clase eran blancos. Y de ahí no salían. Los deportistas eran cabezas de músculo, en fin. Hoy día la cultura ha cambiado. Yo creo que en eso hemos ido aprendiendo. Pero nos falta mucho todavía. Tenemos que mirar un poco incluso la experiencia de nuestros vecinos. Los argentinos tienen, yo diría, cultura deportiva. Ellos son amantes del deporte, del aire libre. Además son buenos en todos los deportes. Tú lo ves que se destacan. Pero nosotros hemos ido avanzando. Y hemos tenido, en este momento, como te digo, en el vóleo, es muy importante tener los íconos, como los primos. Tener a la selección destacando a nivel sudamericano, panamericano. Esas cosas motivan. Pero sí creo, Alfredo, que nos falta todavía una capacidad, ¿cómo te diría? Una estatura gerencial en términos del manejo del vóleo. Creo que, si bien ha habido cierto trabajo, que obviamente no lo desconozco, creo que se puede profesionalizar mucho más el vóleo, en términos de tener gente que esté bien capacitada, que esté exigida con metas, con metas claras y concretas. Yo creo que a nivel gerencial, a nivel de la federación, el vóleo debiera ser financiado, debiera ser remunerado. Porque son trabajos tan importantes que requieren el país, el deporte en el país, en cualquier país, es un tema esencial. Es un tema que te ahorra con recursos, la gente gana en salud, las endorfinas te elevan tu calidad de vida. O sea, la gente recién está tomando conciencia de todo eso. Y debemos manejar esto en términos más profesionales. Yo creo que el vóleo chileno, en todas partes, debiera ser manejado con un criterio profesional, con metas concretas, con gente remunerada, que sea capacitada, que pueda medirse y que pueda tener objetivos claros, digamos, para levantar el deporte. Creo que por ahí está el desafío para nosotros, porque tenemos materia prima. En Chile, cuando se manejaba el deporte en la década del 50 y 60, con gente que era solamente la garra, estábamos a nivel mundial en muchos deportes. Teníamos atletas a nivel mundial, basquetbolistas a nivel mundial. El mismo vóleo, cuando partió a fines del 50 y comienzos del 60, estaba a nivel competitivo perfectamente. Éramos segundos, terceros, panamericanos, logramos resultados. Entonces, hay material humano. Lo que falta es poner ciencia, poner profesionalismo, motivación y, bueno, de ahí hay que atreverse a hacer algo mejor. Es verdad, es verdad, es cierto. Es muy... Yo siempre también lo he comentado con amigos, con mi papá, Andrés, que es muy distinto el material que tenemos como humanos, de jugadores, versus antes. Antes, un jugador de 1,90m era alto. Hoy día, los cabros son tremendos de alto. Hay una contextura física impresionante, versus lo que había antes, que había pocos jugadores altos o con físicos del vóleo, tanto hombres como mujeres. Y hay muchas ganas. Y a mí me sorprendió mucho, que muy contento, cuando se hizo el año pasado el clasificatorio de los Juegos Olímpicos, claro, de los Juegos Olímpicos, el Preolímpico, en el Monticello. Ver el estadio tres, cuatro días repleto, pero repleto fue una emoción. Realmente muy, muy bonito. Y estoy seguro que cuando se hacen campeonatos en la playa, se hacen campeonatos bien hechos, siempre hemos tenido estadios llenos. El estadio Chile O'Andes, el estadio Chile Subamericano, en Monal Plaza, estaba siempre lleno, lleno, lleno. Bueno, en Chile la gente creemos el vóleo. Y hay mucha gente que amamos el vóleo. Sea dupla, sea gimnasio. Y hay mucho material humano, como dices tú. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que vamos por buen camino. Faltan muchas cosas, pero vamos por buen camino. Y en el fondo también, darse cuenta que lo que hago yo, o también lo que hacen otras páginas chilenas, como Diana Alcorta, y la misma Feochi, que hay como ganas de hacer cosas, de comunicar, de compartir algo que todos amamos, que queremos mucho. Que yo siento, como mucha gente, sentimos que en Chile el vóleo tiene material, que hay materia prima, porque somos muchos los locos que amamos el vóleo y nos encantaría, obviamente, vernos mucho más afuera. Pero, bueno, post-pandemia, yo tengo harto optimismo que vamos a hacer cosas. A nivel de selección, a nivel de club, el vóleo universitario es espectacular. A nivel es buenísimo. También trabaja Germán Mena con universidades y es un deporte de muy alto nivel. Bueno, y las duplas también. Yo tengo fe que vamos por un camino. Obviamente hay que hacer muchas cosas, pero bien. Y como te contaba, no sé si escuchaste un poco, que para mí también es siempre una alegría y una motivación el tema de los íconos en el deporte. Los íconos deportivos, los íconos históricos, el verte a ti en la cancha. Para mí siempre ha sido muy importante y cuál ha sido también una de mis motivaciones en el amor por el vóleo es justamente honrar a quienes han dado tanto y siguen dando tanto al vóleo. Y tú has sido y sigues siendo un aporte gigante al vóleo porque da mucha alegría verte en la cancha todavía y jugar increíble. Y que nadie te puede ganar todavía en la cancha, en la playa. Sí, nunca tanto, pero... Es súper motivante y creo que es un aporte y una alegría para el vóleo nacional y para las generaciones futuras, para los cabros jóvenes que deben jugar. Sepan que para atrás hubo mucho vóleo en Chile, hubo mucha historia. No hay mucho recibo, lamentablemente, fotográfico, video. Pero hubo mucho, mucho deporte. En las playas especialmente, en gimnasios, a nivel de selecciones. Y bueno, y conversar contigo es también ser parte de esa historia. Así que yo, no sé, quiero dar las gracias a Apolo por esta conversa. Hace tiempo que no conversábamos. Bueno, siempre con mi hermano, yo te veo en Facebook. Siempre hay como parte de la familia del vóleo. Uno más adentro, otro más afuera. Pero para mí siempre ha sido una alegría enorme verte en las canchas y verte y admirarte como jugador. Porque la verdad que jugar contra ti era un desafío. Poder meterte un remache o poder bloquearte, imposible. Pero aparte de eso, el tema de ver la alegría que le pones al deporte, la pasión que le pones a lo que hace, es lo que uno motiva finalmente a seguir. Y seguir yo desde mi lado ahora comunicando esto, compartiendo tú en cancha y con proyectos y con todos tus amigos, los locos de la dupla, de la playa, del mixto. Para mí es una alegría enorme. Así que quiero darte las gracias, mandarte un abrazo gigante, desearte mucha salud a ti y tu familia. Y nada, sigamos en contacto, sigamos empujando por este vóleo chileno que tanto queremos. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. La verdad es que soy yo el agradecido. Creo que tú decías que yo le he entregado algo al vóleo. Yo creo que es al revés. Es el deporte que te entrega a ti, te forma como ser humano, te da valores, te permite superar los fracasos, te permite avanzar en la vida con cosas bonitas, dejar de lado también los vicios, las cosas negativas. Yo incluso a veces en las playas de repente ves con el micrófono, hablo en contra de la marihuana, del pito, a algunos les cae mal, pero el deporte te lleva a cosas sanas y a cosas positivas. Y lógicamente que hay que empujarlo. Así que yo agradezco tu iniciativa porque estás, de alguna manera, haciendo un baluarte en lo que significa difundir el vóleo. Y claro, en todo lo que podamos, tu familia también ha sido gran, gran protagonista en el tema del vóleo, tu viejo especialmente, y Andrés destacadísimo en el tema deportivo. Y bueno, yo como te digo, agradecido del vóleo porque me ha entregado mucho. Yo soy muy feliz, soy una persona feliz en todo sentido, y dentro de eso el vóleo lo ocupa un lugar muy importante. Muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo. Gracias, Pablo. Que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.